Lo que queremos informar a la comunidad es la direccionalidad de las actividades del observatorio, las diferentes líneas de trabajo que venimos desarrollando y también es una manera de dar cuenta de nuestro compromiso en los derechos humanos. Otra cosa también es mostrar la pluralidad del observatorio, esta composición plural en donde trabajamos está compuesto de representantes de las distintas facultades, de organizaciones gremiales, políticas, estudiantes de la universidad, también de otras universidades, profesionales. Todos ellos tienen un saber, una experiencia, a partir de lo cual trabajan en los distintos espacios del observatorio. La idea también ahora es que puedan ellos, cada uno de estos representantes, mostrar, hablar sobre el posicionamiento, el paradigma a partir del cual trabajan en cada mesa y también por ahí alguna pequeña síntesis de lo que se ha hecho. La jornada de formación de agentes territoriales fueron cinco encuentros con un lineamiento donde algunas cosas no hemos avanzado mucho con Miche, pero podemos ir diciéndose. La idea es que estas exposiciones se puedan sistematizar, que los expositores puedan hacer un escrito para que les quede a todos los participantes, que fueron alrededor de casi 500 personas del recuarto que participaron en estos encuentros para actualizarse, complementar la formación, para trabajar en el territorio. Y bueno, eso, en los cuatro encuentros que fueron más de tipo expositivos, se terminó con un quinto encuentro que fue un taller, con más de un centenar de personas que habían participado en los cinco encuentros, y ese taller tuvo como objetivo decir, bueno, fantástico, el Estado a través de las instituciones que participaron puso recursos para hacer eso, pero no nos podemos quedar de manera egoísta con que aprendimos algo, sino decir, bueno, ¿cómo continuamos con esto? Ese fue el planteo. Y fue muy interesante porque hubo demandas puntuales de decir, bueno, estamos sobrepasados por la realidad, necesitamos que nos sigan acompañando, entonces le piden a la universidad que asuma el compromiso de seguir con las capacitaciones, entonces se está viendo cómo se continúa con las capacitaciones, se le pide a la universidad que se hagan acciones concretas de trabajo en territorio articulando todas las instituciones, los sujetos y los individuos que trabajan porque la realidad lo está sobrepasando. Estamos con la idea de juntarnos para trabajar este sistema de instalación del taller y proponer actividades para el año próximo, recuperando esto, o sea, niñez y juventud es un problema de suma gravedad, no solo un recuarto, por la pobreza, por la exclusión, por la falta de estímulos, por un montón de cuestiones que no lo puede abordar ni una institución ni un individuo. Entonces, bueno, todo lo que estemos más o menos acordando en algunas líneas y en algunas políticas y en algunas acciones, sumarnos en este trabajo y bueno, en eso vamos a seguir trabajando. El Fórum de Infancia se constituye en Río Cuarto en agosto de este año, así que somos un poco nuevitos, digo, como organización social. Estamos tratando de empezar a hacer un poquito de ruido en Río Cuarto. Formamos parte de una red federal de Fórum de Infancia que se gesta en Buenos Aires hace ya 10 años. Ese ya sí es un fórum que ya tiene un recorrido interesante. El Fórum de Infancias en la Red Argentina empieza a constituirse motivado por una preocupación de aquella época que básicamente era identificar que las infancias estaban muy movilizadas hacia situaciones de patologización y medicalización. A nosotros nos preocupan de manera especial la población de niños y de adolescentes. Entonces, bueno, trabajamos bajo un paradigma de protección integral de los derechos de los niños y niñas y adolescentes y nos interesa poder gestar espacios donde reflexionemos sobre estas situaciones. Entendemos que frente a situaciones concretas que se ven muchos en las aulas o que identifican las familias en sus casas, debajo de eso hay historias, hay sujetos en constitución, en pleno desarrollo y creemos que hay otras maneras de intervenir y de dar curso a entender el sufrimiento de las infancias. Desde el trabajo nuestro en las jornadas que se llevaron a cabo este año, que es sobre formación de agentes territoriales, ha habido distintas jornadas enfocadas de distintas necesidades de la población, más específicamente lo que hace a las necesidades imperiosas de la infancia y la adolescencia y de la familia. En esta línea pensamos que para un crecimiento saludable son fundamentales dos aspectos, seguramente muchas otras cosas más, pero dos aspectos importantes que serían la primera infancia y desde el nacimiento, la ternura. La ternura que necesita un niño para ser acogido y ser humanizado y ser considerado parte, digamos, de la sociedad a la que pertenece y de su familia. Y en segundo lugar, los enunciados identificatorios. Y en esto quería hacer hincapié, si a un niño va escuchando desde el nacimiento, los enunciados identificatorios que transmiten sus figuras parentarias o quienes ocupen ese rol y transmitidos por la sociedad, como representantes de la sociedad, del grupo social, de la cultura a la que pertenecen. Y estos enunciados, ¿a qué hacen? Hacen al presente, hacen al futuro, hacen a una significación del pasado. Se abordó mucho el tema de cómo intervenir socialmente en ayuda de estos sectores tan desprotegidos que se han quedado sin el sustento institucional para poder resolver, bueno, las cuestiones inmediatas, ¿no? En donde, bueno, vemos a los jóvenes que presentan situaciones de angustia, de mucha desesperanza, porque no hay para ellos un futuro, no existe para ellos el futuro, tienen una pérdida de la confianza en el futuro, no tienen proyectos, y entonces, bueno, esto genera violencia, pero además porque ellos han sido violentados, porque han sido desprovistos del sostén y del acompañamiento que necesitan, tanto ellos como sus familias, ¿no? Pensamos la educación sobre la base de un derecho, ¿sí? Y en ese sentido, a partir de lo que decía Martina, en relación a la tendencia actual de alguna manera clasificar sobre la base de una taxonomía los comportamientos de niños, niñas, traer a colación la cuestión de la reivindicación, el pedido de reconocimiento de derechos de aquellos que no se muestran en el mundo de la manera habitual, ¿sí? Y entonces estos que no se comportan, niños, niñas, mujeres y hombres, que biofísicamente, psicológicamente y cognitivamente no responden a los parámetros de normalidad instituidos en sociedades intrínsecamente imperfectas. Y acá aparece la concepción de la discapacidad, cuando aquellos que se muestran diferentes en el mundo son calificados como discapacitados, ¿sí? Aparece entonces esta concepción de la discapacidad. El documento de educación, que elaboramos sobre la educación, reclama el derecho a la educación de niños y niñas, de jóvenes y adultos en situación de discapacidad. Y hablamos de situación de discapacidad porque justamente se trata de una construcción social que ha hecho que estos sujetos queden por fuera o en el margen del acceso a los derechos, a los derechos humanos, a los derechos sociales. Y eso es lo que reclamamos a partir de este documento de educación, de empezar a tomar conciencia que estas lógicas sociales con las cuales organizamos la vida cotidiana sobre la base del binomio normalidad y anormalidad, instituye la estructura de desigualdad social. Lo que estamos haciendo en el marco de nuestra participación en la comisión es básicamente, nos hemos entrado en dos ejes, dos ejes que nos importan en particular. Uno es el tema de reactivar y volver operativo lo que denominamos el registro municipal por contravenciones y demoras policiales. Este es un tema creo que de candente actualidad, y que nos atraviesa permanentemente, y que está en el marco operativo, si se quiere, del ex código de faltas o con la denominación actual el código de convivencia. ¿Por qué brigamos acá? Bueno, para que realmente volvamos operativo este registro y para que podamos llevar a cabo una protección de los derechos humanos en clave de atender situaciones de vulnerabilidad a partir de la protección y de la prevención. Bien, eso es uno de los ejes. El segundo eje importante, que por supuesto que venimos insistiendo y trabajamos en la comisión, es el tema de los juicios por delitos de lesa humanidad. Lo que hacemos es promover las querellas por delitos de lesa humanidad, tratando de llevar a juicio a aquellos delincuentes, a aquellos criminales que llevaron a cabo el operativo, los operativos de violación de terrorismo de Estado y violación de derechos humanos durante la última dictadura y que todavía siguen libres y sobre lo que tenemos que avanzar. Sobre esto estamos trabajando. La Comisión Municipal de la Memoria ha tenido unas modificaciones, como bien lo explicaba Michi, ahora está dentro de la Subsecretaría de Derechos Humanos. Eso ha dejado a la mesa de juicio y castigo prácticamente desactivada. Nosotros la queremos reactivar porque consideramos que es la forma en que las organizaciones, que hijos, que los familiares puedan activar y realmente como querellantes puedan darle impulso a estas causas y sobre eso estamos.